Y la Palabra de Dios dice Y nuestro amado pastor estuvo hablando de eso, aleluya Vení a mí todo aquel que esté cargado y trabajado Que hoy yo daré descanso Dice la Palabra del Señor Gloria a Dios Y eso efectivamente pasa Amén ¿A cuánto no les pasa que Tienen un día cargado de trabajo Los afanes del diario vivir Y podemos llegar a la casa del Señor Un poquito, verdad, cansado Porque somos humanos, gloria a Dios Pero inmediatamente que empieza esa alabanza Aleluya Que empezamos a alabar al Señor Y levantamos nuestras manos Y comienza ese gozo Comienza ese regocijo Aleluya ¿A cuánto se les fue el dolor de espalda? ¿A cuánto se les fue el dolor en las muñecas? Aleluya ¿A cuánto se les fue el cansancio? Gloria a Dios Aleluya ¿Sabes qué? Es que la enfermedad no puede entrar de esa puerta para acá Aleluya Porque donde están los santos del Señor ¿Sabes qué? La enfermedad se va Los demonios tienen que huir Aleluya No hay cabida para nada malo Sino para el gozo Y la plenitud que produce el Señor Gloria a Dios Aleluya Así que te queremos decir algo de parte del Señor Gloria a Dios Y es que Cristo te ama Aleluya Gloria a Dios Cristo es un Cristo de nuevas oportunidades Gloria a Dios Dice la palabra de Dios Que todo aquel que va a él creyendo ¿Sabes qué? Él no le echa fuera Aleluya Gloria a Dios La voluntad del Señor es que sea Que tú seas salvo Que tú vivas en libertad Que tú vivas en plenitud Que tú vivas feliz Aleluya Dice también la palabra del Señor Que Él toma todos tus pecados Y lo echa al fondo del mar Y Él no es como los hombres Aleluya Eso es lo lindo De ir a los pies de Cristo Él no es como los hombres Que decimos perdonar Y a la menor oportunidad Sacamos en cara Ese pecado Esa agresión Ese evento Pero Jesucristo no es así Miren Se lo digo por experiencia Jesucristo no es así Aleluya ¿Cuántos se acuerdan Esa primera vez Que llegaran a los pies de Cristo? Miren que llegamos Paratá Hecho canto Destruidos Pensando que nuestra vida No tenía solución Que ya no había vuelta atrás Que yo era De X o Y manera Y no había Quien me podía cambiar Pero ¿Sabes qué? Llegó Cristo Llegó Cristo Me transformó Me limpió Y me perdonó Aleluya ¿Cuántos lo creen? Así que si tú llegaste A la casa del Señor Hoy Es que hoy Son nuevos comienzos Dile eso Al que está a tu lado Hoy son nuevos comienzos Aleluya Hoy hay nuevos comienzos Aleluya En el Señor Gloria a Dios Que lindo Y el Señor Puso una palabra Sígalo diciendo Por ahí Si no ha terminado bien Dígalo para atrás Dígalo para atrás Usted tiene que salir Convencido Con grandes expectativas De que el Señor Está haciendo No que va a hacer De que el Señor Ya está haciendo Algo grande Desde que usted Pisó esa puerta Y entró a este lugar Aleluya Ya el Señor Está haciendo Algo Poderoso Aleluya Y la enfermedad Se va La falta de perdón ¿Sabes qué? Se va Porque el único Que me podía juzgar No lo hizo Me perdonó Me dio vida Vida eterna Vida en abundancia Cambió mi lamento En baile Aleluya Gloria a Dios Yo estuve todo el día Cogiendo sol Tostado Como un cangrejo Pero ¿Sabes qué? Estoy aquí de pie Con gozo Con alegría Con regocijo Porque cuando hay un fuego Que no se quiere apagar Y a ti te gusta Lo que tú haces Tú lo haces Con gozo Con alegría Gloria a Dios Que lindo Aleluya ¿Sabes qué? Eres perdonado Eres perdonado El mundo está testado De malas noticias Prende el televisor Y lo que Esto no es la palabra Pero el Señor Lo puso en mi corazón Aleluya El Espíritu hace Como Él quiere El Facebook Está lleno De malas noticias Las redes sociales Están llenas De malas noticias La televisión Llena de malas noticias La radio Llena de malas noticias Y hay un refrán Por ahí que dice No un refrán Este es parte De una canción mundana No voy a entrar Mucho en eso Pero dice Palo que nace doblado Jamás su tronco Endereza Pero ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios Que de modo que estamos En Cristo Somos nueva criatura Las cosas viejas Ya pasaron Y es aquí Todas 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 Son hechas nuevas Y si tú Y si tú llegaste a la casa Lindo El Señor Aleluya Aleluya Voy a estar hablando Voy a estar hablando Un poco De lo que es cultura Vamos a estar hablando De lo que es cultura Aleluya Porque los hijos de Dios Son cultos Amén Gloria a Dios Vamos a estar hablando De cultura Pero no cualquier cultura Secular Porque la cultura Aleluya La cultura que vamos a estar Discutiendo Esta noche Para la gloria del Señor Aleluya Es la cultura Que viene de arriba La cultura Del reino de Dios Gloria a Dios Aleluya Por eso nosotros Hablamos mucho Y la pastora Lo menciona mucho Mire nosotros somos Contra cultura Si nos referimos A la cultura Del mundo Nosotros somos Contra cultura Vamos en contra De lo que Culturalmente Hablando Se conoce Y yo quiero ir Un momento Rapidito A buscar Lo que es La definición De cultura Rápido 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 Mira como dice Conjunto de conocimiento Ideas Tradiciones Y costumbres Que caracterizan A un pueblo Donde está el pueblo De Dios A una clase social A una época Etcétera Eso Verdad Dentro del diccionario Y uno lo gogolea Pues básicamente Te va a salir Eso Definiciones parecidas Pero yo le voy a estar Hablando Lo que es La cultura Del reino De Dios Aleluya Que es una cultura Completamente Distinta Cuando hay una cultura Que hay una costumbre Un proceder Completamente Distinto A como el mundo Lo hace Gloria a Dios Aleluya Por ejemplo Cuando hablamos Del liderato Siempre Pensamos Que el líder Si nos vamos A A A A Los asuntos Seculares O del mundo El líder El líder Es el que Manda El líder Es el que Dirige Pero sabes Que en la cultura Del reino Del reino El líder Es el que sirve El líder Es el que sirve Aleluya Dice la palabra De Dios Que aquel Que quiera ser La mayor Entre nosotros Tiene que ser Primero como un niño El menor Aleluya Gloria a Dios Aquel Que quiera ser Líder Tiene que venir A servir Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y eso la gente No lo puede entender Por eso la palabra De Dios Te dice Que tenemos Que tener Una renovación De nuestro Entendimiento Porque ya Lo que teníamos En nuestro Casete No ya Eso no se usa En nuestro disco Duro Aleluya Si lo podemos Traer más Siglo 21 Ya no es El Señor Va reseteando Nuestro disco Duro Hay una Restauración Una renovación De nuestro Entendimiento Y ahora Pasamos A ir Entendiendo Lo que es La cultura Del reino De Dios Aleluya Gloria a Dios Y yo voy a ir Rapidito Una palabra Esta no es La palabra De la predicación Bueno si Porque voy a estar Hablando de ella También Pero hay una Que me gustó Mucho Aleluya Se encuentra En Lucas Capítulo 6 Versículo 27 Aleluya Lucas Capítulo 6 Vamos a estar Yendo ahí Yendo ahí Rapidito Gloria a Dios Y luego A la palabra Que el Señor Puso en mi corazón Mira lo que es El reino De Dios Aleluya Aleluya Cuando lo encuentren Me dicen Amén Gloria a Dios La palabra De Dios Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y mira como dice Estamos hablando De la cultura Del reino De Dios Aleluya Reino De Dios Esto es Reino De Dios Aleluya Cuando usted Escucha Si Escucha A alguien Predicar Las palabras De Jesús O cuando ve Las letras En rojo Es Jesús Hablando Gloria a Dios Mira como dice A los que están Dispuestos A escuchar Les digo Amen A sus enemigos Hagan bien A quienes Los odian Santo Que poderoso Aleluya Pero cuando estábamos En el mundo Decíamos Si el te da Tú le das Para atrás Sabes que La palabra De Dios El reino De Dios La cultura De Dios Te enseña A que tú ames Aquellos que te odian Aleluya Dice Bendigan A quienes Los maldicen Oren Por aquellos Que los lastiman Si alguien Te da Una bofetada En una mejilla Ofrécele También La otra Si alguien Te exige Abrigo Ofrécele También La camisa Dale A cualquiera Que te pida Y cuando Te quiten Las cosas No trates De recuperarlas Aleluya Gloria a Dios Ya no nos movemos Conforme al mundo Esta última Yo sé que hay Muchos que Ay que no me la ha dado Todavía Pero sabes que Dala Sin esperar A que te la devuelvan Gloria a Dios Porque eso es Reino de Dios Aleluya Traten a los demás Como les gustaría Que ellos Los trataran A ustedes Si Solo aman A quienes Los aman A ustedes Que mérito Que mérito Tienen Hasta los pecadores Aman A quienes Los aman Ellos Aleluya Y si solo Hacen bien A los buenos Con ustedes Que mérito Tienen Hasta los pecadores Hacen eso Y si prestan Dinero solamente A quienes Pueden devolverlo Que mérito Tienen Hasta los pecadores Prestan A otros pecadores A cambio De un reembolso Completo Aleluya Gloria a Dios Que lindo Y me gusta Como dice Y si solo Hacen bien A los que son Buenos con ustedes Que mérito Tienen Aleluya Eso solamente Lo podemos aprender Cuando estamos En la cultura Del reino Aleluya Y ahí es que Verdaderamente Se va a reflejar El testimonio Del verdadero Creyente Aleluya Cuando Amamos Y bendecimos Aquellos que nos Maldicen Y sabes Por qué Porque hubo Uno Que me amó Sin importar Quien yo era Cuando yo Blasfemaba Cuando yo Con mis acciones Lo negaba Hubo uno Que me amó A pesar De todo eso Aleluya Gloria a Dios Así que esto es Solo una introducción Ahora yo quiero Que vayamos Rapidito A Mateo 20 Y ahí si Vamos a entrar En la palabra Aleluya Mateo Capítulo 20 Aleluya Parábola De los Trabajadores Del viñedo Aleluya Que salió Temprano Temprano Sin hacer Sin hacer Entonces Contrató Y les dijo Que al final Del día Les pagaría Lo que fuera Justo Así que fueron A trabajar Al viñedo El propietario El propietario Aleluya Hizo lo mismo Al mediodía Y a las Tres De la tarde A las Cinco De la tarde Se encontraba Nuevamente En la ciudad Y vio A otros Que estaban Allí Les preguntó ¿Por qué Ustedes No están Trabajando Hoy? Mira esto Que poderoso Ellos contestaron Porque nadie Nos contrató El propietario Les dijo Entonces Vayan Únanse A los Otros En mi Viñedo Y aquella Noche Le dijo Al capataz Que llamara A los Trabajadores Y les pagara Comenzando Por los Últimos Que había Contratado Cuando Recibieron Su paga Los que habían Sido Contratados A las Cinco De la Tarde Cada Uno Recibió El salario Por una Jornada Completa Cuando Los que Habían Sido Contratados Primero Llegaron A recibir Su paga Supusieron Que recibirían Más Aleluya Ellos dijeron Pues a mí me Contrataron Primero Y a estos Que llegaron A las Cinco De la Tarde Casi a Punto De terminar La jornada De trabajo Les pagaron El día Completo Pues a mí Me van A pagar Horas Estras Estaban Diciendo Los otros Los que Habían Contratado Primero Supusieron Que recibirían Más Pero a ellos También se les Pagó El salario De un día Cuando recibieron La paga Protestaron Contra El propietario Aquellos Trabajaron Solo Una hora Sin embargo Se les ha Pagado Lo mismo Que a nosotros Que a nosotros Que trabajamos Todo el día Bajo El intenso Calor Él le Respondió A uno De ellos Amigo No he sido Injusto Él le dijo A uno De ellos Amigo No he sido Injusto Acaso Tú No acordaste Conmigo Trabajarías Todo el día Por el salario Acostumbrado Toma tu dinero Y vete Quise pagarle A este último Trabajador Lo mismo Que a ti Acaso Es contra La ley Que yo haga Lo que yo quiero Con mi dinero Te pones celoso Porque soy bondadoso Con otros Así que los que Ahora son últimos En ese día Serán los primeros Y los primeros Serán Los últimos Aleluya Gloria a Dios El maestro Sabes que No lo pudo Haber explicado Más magistralmente Hablando Aleluya Aquellos primeros Trabajadores Que él había llamado Aleluya Estaban esperando El mismo pago De aquellos Que llegaron A último momento Que él los contrató De igual manera Y sabes que El reino de Dios Funciona De esa manera Aleluya La misma oportunidad Que tienen aquellos Que trabajaron Mucho por la obra Son Es la misma oportunidad Que tienen aquellos Que han llegado Recientemente A los pies Del maestro Aleluya Gloria a Dios No hay diferencia Aleluya Gloria a Dios No hay diferencia Para el Señor Gloria a Dios Tú puedes llevar Aleluya Tú puedes llevar Diez años En el evangelio Aleluya Y lo lindo De Cristo Gloria a Dios Que ese mismo Perdón Esa misma Unción Ese mismo Espíritu Santo Lo puede obtener Uno que esté A punto De morir Y es perdonado Igual que tú Que llevas Diez años En el evangelio Porque esto No se trata Cuanto tú Trabajes Cuanto tú Hagas Para ganar El favor De Dios Esto se trata De la gracia De que Él Te perdonó Por gracia Esto no se trata De lo que tú Puedas hacer En tu fuerza Para impresionar Aleluya Aleluya Al patrono Esto se trata De la gracia Del Señor Gloria a Dios Aleluya Y aquellos Trabajadores Pensaban Que estos Que habían Llegado Último Gloria a Dios Iban a recibir Menos pagos Sabes que En el reino De Dios No funciona así En el reino De Dios No funciona De esa manera Aleluya Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Él no tiene Favorito Aleluya Gloria a Dios No se trata Cuanto tú Trabajas Para el Señor Porque ellos Trabajaron mucho Llegaron desde Muy temprano Y fueron escogidos Por este patrono Llegaron desde Muy temprano Y protestaron Cuando llegaron Aquello No se trata De cuánto Tú trabajes De cuánto Tú hagas Para el Señor Se trata De lo que hay Aquí en el Corazón De la disposición Que tú tengas En tu corazón De lo que tú Albergas En tu Corazón Podemos llevar Diez años En el evangelio Veinte años En el evangelio Pero si no Nos ha sido Revelado El perdón De pecado La gracia Del Señor No vamos a entender Lo que es el reino De Dios Aleluya Cuántos pueden decir Amén Aleluya Y de eso Se trata El reino De Dios Gloria Gloria a Dios Que él me salvó Por gracia Aleluya Yo no lo merecía Pero a él Le plasió Gloria a Dios Ahí habían Unos trabajadores Que estaban Que dice la palabra Estaban allí No estaban Haciendo nada Y sabes Que él los contrató No estaban Haciendo nada Y él les pregunta Y ustedes Porque no están Trabajando Y ellos le dicen Pero es que nadie Nos ha contratado Y ese Señor Se los llevó Digo Refiriéndose A la palabra A la parábola El Señor Aleluya Los contrató Gloria a Dios Yo estuve En la vida Sin nada Que hacer No lo merecía No hice nada Para merecerle Y sabes que Al Señor Le plasió Llamarme a mí Gloria a Dios Al Señor Le plasió Llamarte a ti Al Señor Le plasió Llamarte a ti Al Señor Le plasió Llamarte a ti Al Señor Le plasió Escogerte a ti Gloria a Dios Esto no se trata De cuánto tú hagas Sino la disposición Que tú tengas En tu corazón Aleluya Gloria a Dios Podemos llevar 10, 20 años Trabajando Para el Señor Gloria a Dios 20, 30 años Aleluya Y no conocer La gracia del Señor Y todavía Con cosas En el corazón Que tenemos Que sacar Podemos llevar 20 años Y no vivir El Evangelio Del Señor Esto no se trata Iglesia De cuánto tiempo Llevemos O cuánto hagamos Yo puedo ir De domingo A domingo A la casa Del Señor Aleluya De congregarme De servir De estar En todas Las actividades De trabajar Y aún así Aleluya Si no hay Un corazón Dispuesto Si no lo hago Con el corazón Dispuesto Si no lo hago Con la intención Correcta Gloria a Dios Esto no se trata Del tiempo Esto se trata De lo que hay aquí El que predica Acá arriba El que sirve Acá arriba El que expone La palabra Acá arriba Tiene que estar Lleno del Espíritu Santo Pero de igual manera El mismo Que limpia Los baños Aleluya El mismo Que pinta El mismo Que trabaja Para el Señor Tiene que de igual Manera Estar lleno Del Espíritu Santo Y con el mismo gozo Aleluya Trabajar Para la obra Del Señor Gloria a Dios Y esto no se mide Por cuanto Hagamos Todavía yo recuerdo Cuando yo comencé Los caminos Los caminos Del Señor Que estaba Pintando Esa pared Que nunca Me cuadró El primer trabajo Que el pastor Me dio Para que hiciera El primer trabajo Que me hiciera Yo vi con mucho fuego Mucha alegría Mucho gozo Yo lo hice Aleluya Y a medida Que pasó El tiempo Que fui Conociendo Al Señor Que fui Conociendo Su gracia Que fui Conociendo Su amor Me di cuenta Que el me ama Escucha bien El me ama Desde el primer Día Que yo Entregue Mi corazón Gloria a Dios Es más El me ama Mucho antes De la fundación Del mundo Aleluya Aleluya Ya el tenía Ese día Preparado Gloria a Dios Ya el Señor Tenía preparado Ese encuentro Aleluya Gloria a Dios Y gracias al Señor Aleluya Estoy aquí Hoy Aleluya Y no se trata De cuánto Yo pude haber hecho De cuánto Yo pude haber Trabajado Se trató De lo que había En el corazón Aleluya Gloria a Dios Lo voy a estar Repitiendo Aleluya Porque de lo que Se trata Es de la disposición Que hay aquí Gloria a Dios Podemos pasar Diez años Y llega uno Lleva Un mes Dos meses Y haber Y haber Haber Y haber Habido tantas Experiencias Sobrenaturales Con el Señor Esto se trata De cuánto Tú le busques No de que Seas perfecto Sino de cuánto Tú lo busques En intimidad De cuánto Tú reconozcas Que lo necesitas Todos los días De tu vida Desde que llegué A los caminos Del Señor Me he dado cuenta Que yo estoy Bien lejos Bien lejos Bien lejos Bien lejos De ser perfecto Y he aprendido A reconocer Y a entender Cuánto Yo lo necesito En mi vida Aleluya Gloria a Dios Cuánto Tengo que depender Del Señor Gloria a Dios Cuánto Tengo que ir A su presencia Todos los días Para recargar La fuerza Para recargarme Para el día Gloria a Dios Para ser mejor Padre Para ser mejor Esposo Para ser mejor Hijo Aleluya Gloria a Dios Para ser mejor Sacerdote Gloria a Dios Aleluya Esto no se trata De cuánto Tiempo Yo lleve Aleluya Sino que ya El Señor Me perdonó Y a Él Le plació Y Él No pidió El tiempo Él me perdonó Porque Él Me amó Mucho antes De la fundación Del mundo Mucho antes Aleluya De que yo Naciera Ya el Señor Tenía preparado Ese momento Ese día Que yo iba a llegar A los pies Del Maestro Gloria a Dios Y que iba a entregar Mi vida A Él Ya el Señor Lo tenía preparado Aleluya Y al Señor Le plació Un día Cuando me vio Sin rumbo Sin rumbo Fijo Descarriado Como los que menciona Aquí que estaban Sin hacer nada Sin ningún tipo De motivo En su vida Sin ningún tipo De motivación El Señor El Señor Me vio Y me contrató Para el mejor Trabajo Para la mejor Tarea Para la mejor Encomienda Aleluya Que es predicar Su palabra Gloria a Dios Y de ser nada De ser nadie Me dio El mejor puesto Con el mejor Seguro de salud Y sabes Cuál fue La vida eterna Y el mejor puesto Que me pudo haber dado Es ser llamado Su hijo Aleluya Gloria a Dios Yo no tenía Cómo pagarle Y yo estaba Desecho Tirado en el piso Hecho una porquería Y el Señor Me recogió Y no tomó En cuenta Mi pecado Y me levantó Gloria a Dios Y me llevó A ser partícipe Del reino ¿Sabes por qué? Porque sí Porque sí Yo creo que a todos Nos pasa en algún momento Que pensamos Tengo que hacer tanto Tengo que hacer tanto Y nos afanamos Y nos afanamos Y tengo que hacer esto Para el Señor Y muchas veces Ese afán Nos lleva A alejarnos Del verdadero propósito Que es mantenernos Pegadito En intimidad Con Él Mantenernos Dependiendo De Él En todo momento Aleluya Entendiendo Gloria a Dios Que esto no se trata De cuánto yo Pueda hacer Porque nunca Escuche bien Iglesia Nunca Voy a estar A la altura De ese sacrificio Fui perdonado Por gracia Fui perdonado Porque al Señor Le plació Poner su mirada Sobre mí Fuiste perdonado Porque al Señor Le plació Poner su mirada Sobre ti Aleluya Y si tú llegaste En esta casa Por primera vez Sabes que Al Señor Le plació Que tú llegaras Al Señor Le plació Que tú escucharas La palabra del Señor Al Señor Le plació Escoger este día Para que tú Fueras perdonado Aleluya Por gracia Al Señor Le plació No tuvimos que haber Hecho Nada Ni esforzarnos Tanto Por llegar A cumplir Un estatuto Sino que Él nos perdonó Por su gracia Y por su infinito Amor Y por su misericordia Y por eso Estamos aquí hoy Porque fuimos Perdonados Fuimos aceptos No tuvimos que hacer Nada Ya Él tenía Este tiempo Este lugar Este día Esta hora Para llamarte Al reino De Dios Aleluya Donde no es necesario Hacer muchas obras No es necesario Cumplir con una cantidad De horas a la semana Para tú estar calificado Para entrar al reino De Dios Lo único necesario Es que tú Tengas un corazón Son dispuestos A escucharlo Andar en santidad A seguir su palabra Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Que lindo Y así funciona El reino de Dios En el mundo Tú tienes que cumplir Mucho Para alcanzar Las expectativas De la gente Y que la gente Te apruebe Y que la gente Te acepte Y que seas aprobado Para escalar La equio Y posición Sabes que Para el Señor Tú no estuviste Tú no tuviste Que hacer Nada de eso Gloria a Dios Para tú poder Ser hijo de Dios Lo único Que tuviste Que hacer Es abrirle Tu corazón Y pasaste Al mejor puesto Que es poder Ser llamado Hijo de Dios Aleluya Por eso Mucha gente Le cuesta Por eso Mucha gente Que anda en religiosidad Le cuesta Que es tan fácil Ser perdonado Porque dice La palabra De Dios Que un corazón Contricto Y humillado Él No rechaza Aleluya Por eso Mucha gente No puede entender Que cuando llegamos A los caminos Del Señor Nuestro Conocimiento Es renovado Nuestro entendimiento Es renovado Aleluya Y que ya no actuamos De la misma manera Que ahora Aquel que nos paga Con mal Nosotros le vamos A pagar con bien Aquel que nos hieren Una mejilla Le vamos a dar La otra Aquel que nos Hace una transgresión Que nos ofenden Nosotros lo vamos A perdonar Porque en algún Momento De nuestra vida Nosotros Estuvimos En esa Misma posición De desconocimiento Y el Señor No tomó en cuenta Nuestro pecado Y nos perdonó Como lo hizo Conmigo Hace 10 años Un burlador De la palabra Un blasfemo Le gritaba cosas A la gente Que veía Predicando Haciendo lo que Yo estoy haciendo Ahora No me ponía Una corbata Porque para mí Ponerme una corbata Era Era eso mismo Yo veía A la gente religiosa Que se ponía Una corbata Y una chaqueta Y yo los veía Y yo decía Eso es de aleluya Yo nunca me voy A poner una corbata Pero sabes que Al Señor Le plació Llamarme al ministerio Al Señor Me plació Le plació Que yo fuera Partícipe Del reino de Dios Y no tomó En cuenta Nada de eso Y me llamó Y me salvó Y me restauró Y me dio Nuevas vestiduras Y eso El Señor Lo quiere hacer Hoy En esta noche Con cada Y uno De ustedes Aleluya Gloria a Dios Que entendamos Que esto no se trata De lo mucho Que yo pueda hacer Sino que ya Él lo hizo Todo Por mí Yo llegué De esa misma manera Pensando Ese día Ese viernes 13 Ese viernes 13 No, no Ese viernes santo Del 2013 Pensando Si mi vida Tuviera Tenía solución Si yo podía Ser perdonado Y me venían Muchos pensamientos En la cabeza De esos momentos En los cuales Yo me burlaba Del evangelio Y yo decía Wow, yo estoy aquí ahora Pero que yo hago Yo estoy aquí ahora Pero Y que puedo hacer Y mira De tanto que yo me burlaba Y ahora estoy en una iglesia Buscando ayuda Porque me di cuenta Que el único Que podía Restaurar Mi vida Mi matrimonio Mis finanzas Todo Era el Señor El único Que lo podía Restaurar Era el Señor Y sabes que no Tuvo que hacer Nada 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 Absolutamente Nada Ese día El Señor Me perdonó El Señor Me limpió Él no tomó En cuenta Mi pecado Él tomó Todos mis pecados Y los echó Al fondo Del mar Y nunca Jamás se acordó De ellos Y como acabo De decir No tuve Que trabajarlo Mucho No tuve Que hacer esfuerzo No tuve Que lograr Unas expectativas Para ser Aceptado Por alguien Porque Rey de reyes Señor de señores Me aceptó Tal Y como soy Y de ahí en adelante La obra Se sigue Perfeccionando Todos Los días De mi vida Y si fallo Claro que fallo Dice la palabra De Dios Que abogado Tenemos Y ahora Tengo un lugar A donde puedo ir Y ser restaurado Aleluya Y tengo un lugar Donde puedo ir Y ser perdonado Y no me van a echar En cara Mi pecado Sino que me van a decir Levántate Tú eres mi hijo Vete Y no peques más Eso lo hace el Señor Aleluya Él te da una nueva Oportunidad De hacer Las cosas Bien Gloria a Dios Y esa es la actitud Del reino De Dios Que mucha gente No puede entender Como es que aquel Que estaba en pecado Que era tan pecador Que decía tantas cosas Ahora de la noche De la noche a la mañana Era un sinvergüenza Y ahora de la noche A la mañana Estaba pero ahí Predicando la palabra Del Señor Ahora de la noche A la mañana Ya es perdonado Ya es el más santo Porque eso es lo que La gente va a decir Porque la gente No entiende la gracia La gente no entiende Lo que significa El reino de Dios Que tú eres perdonado Que Él no toma En cuenta tus pecados Que tú eres limpio De todo pecado Aleluya Que tú eres hecho Nueva criatura En Cristo Jesús Gloria a Dios ¿Cuántos lo creen? Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos se sienten En esta hora? Mira livianito Aleluya Gloria a Dios Que lindo Gloria a Dios Le doy gracias Al Señor Esa es la palabra Que el Señor Puso en mi corazón Aleluya Y antes de irme Quiero decirte algo De parte del Señor Cristo te ama Incondicionalmente Aleluya Los defectos Los vemos nosotros Dice la palabra de Dios Que Él nos ve santos Justos y perfectos Pero no por los méritos De nosotros Sino por los de Cristo Aleluya Gloria a Dios Así que si en esta hora Gloria a Dios Tú quieres aceptar A Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Lo único que tienes que hacer Es correr A los brazos del Padre Aleluya Y Él te perdona Él te restaura Él te hace Nueva criatura Y te da vida Y te da vida Y vida en abundancia Gloria a Dios Dios le bendiga Iglesia Gloria a Dios Gloria a Dios Que hermoso Aleluya Quédate por ahí No te vayas Porque tú me vas a hacer Coro a mí ahora Que lindo Cuántas le dan Gracias a Dios Por la palabra Amén Yo oigo siempre Al evangelista Predicar Y eso me llena De gran gozo Amén Me emociona Aleluya Amén Porque si hay alguien Que conoce Este varón Aleluya Es más grande Que yo Tengo tres veces Más ancho Pero es mi hijo Aleluya Había un personaje En los muñequitos Antes que le decían Baby Huey ¿Tú lo digas a ver? Baby Huey Era como un gansito Así bien gigante Y los papás Eran bien chiquitos Gloria a Dios Pero créame Que gran gozo Y alegría Ahí en mi corazón Amén Porque conozco La vida De este varón Wow Que lindo Mire esa palabra Que este varón Acaba de compartir Una palabra poderosa Habla mucho De la justicia De Dios Amén Que Dios Es un Dios justo Y que Dios Hace como quiere ¿Verdad que sí? ¿Quién pensaría Que en la cruz Estando en la cruz Habían dos ladrones Dos malhechores Crucificados con Jesús Ellos se merecían Estar ahí Jesús no Porque era un hombre justo Y que uno de esos ladrones Por su Señor Su Señor y Salvador Y sabes que Recibió el mismo perdón La misma salvación Y la misma vida eterna Que los que diez años antes Habían hecho confesión de fe ¿Sabes de qué nos habla esto? De la justicia De Dios En esa parábola Él le pagó A los que contrató Por la mañana Lo mismo que contrató Una hora antes De terminar ¿Ah? Una hora antes de terminar El día de trabajo Contrató a una persona Y le pagó lo mismo Que le pagó a los que Contrató en la mañana ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios Las obras No por obra La gente va a recibir más Sino por gracia Aleluya Así que cuando yo Escucho esa palabra Y gloria a Dios Por como el Espíritu Puso en tu corazón Compartirla Y dentro de mi corazón Amén Y siempre aprendo Tengo muchas cosas Que aprender de ti Pues yo quiero decirte Que Que Dios es justo Que lo que separa Al hombre de Dios Se llama pecado Y dice la Biblia Que Jesucristo No murió por justo Murió por pecadores Cuando Se produjo En el corazón De Dios Jehová Dios Amor Por la humanidad Por su creación Caída y pecaminosa Dice la Biblia Que esa clase de amor Que se produjo En el corazón Del Padre Fue la que llevó A Jesucristo A despojarse De su Deidad De lo que era Venir y habitar En medio nuestro Y cuando Jesucristo Hizo ese acto De amor En obediencia Al Padre La Biblia dice Que todos Diga conmigo Todos Estábamos Estábamos Muertos En delitos Y pecados Todos Éramos Unos Delincuentes Esa es la realidad La humanidad Completa Estaba separada De Dios A causa Del pecado Y aun así Como yo le digo A la iglesia El Padre Nos amó El Hijo Nos amó Y el Espíritu Santo De Dios Nos sigue amando Así que Que te quiero decir Con esto Que Dios Es justo Y que nadie Te ama Como te ama Dios Aleluya Por ti Y por mi Pagó el precio Jesús Y Le decía yo En el día de ayer A la iglesia Que Lo que tiene Al hombre Separado De Dios Se llama Pecado Y para que Nadie Pueda sentirse Con el derecho De pensar Que no es pecador El Señor Le establece Que el hombre Peca de tres maneras Peca de pensamiento Peca de obra Y peca de omisión Hasta de no hacer Lo que está en tus manos Hacer Si no lo haces Te cuenta como pecado Para que todo el mundo Tenga que reconocer Que es que Que son pecadores Y eso es lo que Separa al hombre De Dios Pero sabe Cuál es la gran Noticia Que para eso Vino Cristo Que por eso Murió Cristo El justo Porque esto No se trata De mí Se trata De él Dice la palabra Que solo Jesús Es el que Tiene la potestad Y la autoridad Para quitar El pecado De nuestra vida La carga Del pecado No importa Cuán grande Cuán pequeño Cuán duro Haya sido tu pasado Si tú Si tú reconoces Ese pecado Y te arrepientes Delante de la presencia De Dios Yo quiero decirte Que él te perdona No importa El tamaño Y la magnitud De tu pecado De la transgresión Que hayas cometido Dice la palabra Que el que reconoce Su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Esa fue la misericordia Que yo alcancé Hace veintitantos años El evangelista Hace diez años Amén De la cual hoy Podemos testificar Y declarar Que hubiese sido De nuestra vida Si Jesús No hubiese llegado Yo voy a orar En este momento Pero sé que hay alguien Que en esta noche Reconoce Que necesita Sentirse plenamente Perdonado por Dios Yo quiero decirte algo Wow Que mucha gente A mucha gente El Señor va a llamar Pero no todo el mundo Va a responder Pero si usted en esta noche Ha escuchado la voz De Dios Y ha entendido Que Dios es justo Que Dios no hace Acepción de personas Yo creo que no es casualidad Que nos hallemos En la casa de Dios En esta noche Así que en el nombre De Jesús Yo voy a orar Pero si aquí hay alguien En esta noche Que reconoce Sus pecados Y se arrepiente Delante de la presencia De Dios Algo entre usted y Dios Yo simplemente voy a orar Si aquí hay alguien Que en esta noche Le dice Jesús Verdaderamente Necesito Que intervenga En mi vida Yo simplemente Te voy a pedir Que ahí donde estás Levantes tu mano Yo quiero orar por ti ¿Habrá alguien En esta noche? Gloria a Dios Aleluya Que lindo Esa palabra Hablaba en mi corazón De gran manera Que el Padre Le da el mismo regalo A todos los hijos Gloria a Dios No importa Si es el mayor O es el menor Todos los hijos Reciben la misma Gracias Señor Padre gracias Por tu gran amor Señor Que bueno Señor Que podemos ir Ante tu presencia Señor Confiadamente Que podemos tener Entradas Señor Y podemos llamarte Abba Padre Gloria a Jesús Que bueno es saber Que tu amor Es un amor eterno Que tu nos amaste Nos amas Y nos seguirás amando Señor Que bueno que en ti Hay Señor Toda provisión Para toda necesidad Señor Tu eres la porción Perfecta Para cada necesidad Del corazón De los hijos Señor Que bueno que tu los conoces Señor y conforme a ello Padre eres tu supliendo Eres tu sanando Eres tu restaurando Eres tu consolando Eres tu levantando Eres tu supliendo Padre sé Tú revelándote El corazón de tu hijo Señor Conforme a la necesidad Señor sé Tú quitando Toda tristeza Cambiando el lamento En gozo Padre Gracias te damos Jesús Amén Si la decisión fue decirle a Jesús Jesús entra a mi corazón Hagan esta oración conmigo Señor Jesús En esta hora Reconozco Mis pecados Me arrepiento Delante de ti Hoy Te entrego mi vida Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Quiero Vivir para ti Escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén Amén Padre fortalece A tus hijos Padre en el nombre de Jesús Revela tu verdad Al corazón de ellos Que ellos sepan Padre amado Que tú estás en ellos Y ellos en ti Padre que tú lo has pasado Señor amado De muerte A vida Y a vida eterna En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén y amén.